Chicos, bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Titi, Henry y con estrella de la portada. Bien chicos, ya se está acabando FIFA 23, ya estamos en las últimas semanas y como se nota demasiado. Titi, Henry chicos, es una carta espectacular, es un delantero centro bastante top, top, top. Sin duda alguna de las cartas ofensivas que marcan muchísima diferencia, pero bueno, vamos a estar comentando de este mismo Titi, ya lo probé más de 6 partidos en la jornada de FUT Champions, donde anotó 13 goles y dio 4 asistencias. Un millón de monedas cuesta hacer este mismo Titi, es bastante rápido, ahorita con el grindeo, yo creo que en una hora y media, dos horas por lo mucho lo tienes. Un 88 de altura, un body type higher navarach, worker ex bastante buenos para cualquier posición ofensiva, elevado en la parte de ataque y medio defensivamente. Cuentas con el gran combo de 5, de movimientos hábiles y de pie débil. Aquí hay algo que no me gustó. No me gustó chicos, porque hay muchos jugadores que ya ocupan esta posición en las posiciones alternativas. Tienes L, tienes MP y tienes DC. DC chicos, ya lo ocupa Erling Haaland y también Rafael Leao. Tienes L, ya lo tiene Ronaldinho y el mismo Vinicius Jr. Me hubiera gustado que fuera ED, para tener un tridente maravilloso. Esto le va a pegar, pues a cierto punto mal chicos, a esta misma carta de Rick chicos, pero eso lo voy a dejar más adelante. Lo voy a completar en el tema de la review. Rasgos del jugador, tienes bastante buenos. Tienes tiro libre, potente, tiro colocado, con estilo, regatador veloz, armador de juego, cabezazo potente, tiro con pie exterior, pases con efecto, pases elegantes, chilenas y tiros bombeados. Sin duda alguna, uno de los delanteros centros, que tiene rasgos muy, muy, muy meta chicos. Y se nota demasiado. Pero bueno, que pasen los clips. Y comentemos la review del mismo T.T. Henry. Muy bien chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que parece la misma carta de T.T. Henry. Primero que nada, el estilo de química que me recomiendo va a ser arquitecto para subirle el pase y el físico. Bien chicos, ya no vamos a estar respondiendo a la pregunta de quién es el mejor delantero de FIFA 23. La verdad ya es cuestión, como lo dije en la review de Rafael Leao, qué estás buscando específicamente. Si estás buscando un jugador que tenga, no sé, el mejor físico de FIFA 23, te voy a recomendar a Haaland. Porque incluso en el tema aéreo, si le gana a T.T., si le gana a Rafael, estaría muy al nivel de Cristiano Ronaldo Futi. Ahora, si estás buscando una carta de delantero centro que sea bastante completa, sin duda alguna, que se mueva un escalón por arriba de Rafael y dos escalones por arriba de Haaland, te voy a recomendar a T.T. Henry. También en el tema de definición, a mí Henry me enamoró muchísimo, chicos. Siento que es un jugador más goleador que Haaland y que Rafael simplemente por una cosa, los rasgos. Todos los rasgos que tiene que tener un delantero centro, él los tiene. Tiro bombeado, tiro colocado, tiro con tres dedos, tiro a potencia. Y eso, chicos, hace la gran diferencia en el tema del rendimiento para un nueve como tal, y se nota un montón. Así que, sin duda alguna, me gusta más Henry en el apartado del regate, en el apartado del tiro. En el ritmo me gusta más que de corta distancia, que Erling Haaland e incluso que el mismo Rafael Leao, de larga distancia en el tema de los contragolpes. Ahí sí le dejaría el podio a lo que es a Erling Haaland. Pero bueno, chicos, yo creo que ya me cansé de compararlos. Lo vuelvo a repetir. Simplemente es que cada uno tiene cosas donde resaltan sobre las otras dos cartas. Así que, vámonos a las cosas que me gustaron de este mismo T.T. Henry. Y primero que nada, es el mismo este efecto de la definición. Es un tiro top, chicos. Es un tiro que es bastante atípico que falle alguna oportunidad dentro y fuera del área. Y es un killer total, chicos, de verdad. Estar definiendo con la pierna izquierda, con la pierna diestra, es asombroso. Los rasgos, lo vuelvo a repetir, hacen mucho la diferencia en cualquier escenario que puedas tener con este Henry. Ya sabes, el típico que estás en el uno contra uno, sale el portero rápidamente, tienes que mandar ese mismo tiro bombeado con Henry. Y se siente una delicia. Los tiros de larga distancia con el efecto súper bien acompañado que es de 99, chicos. Pone el balón en la escuadra. Pone el balón súper juntito al poste. Y eso a mí me maravilló demasiado. Así que, el tiro es top, chicos. La distribución es bastante buena para un delantero centro y para un extremo. Tienes una visión de 91 y un pase corto de 94. ¿Quieres ponerlo de MCO? Adelante, chicos. Tienes el rasgo más importante para esa misma posición que es playmaker, que hace que el jugador siempre esté bien posicionado para estar distribuyendo el balón o simplemente para definir de larga distancia. El regate se siente mejor que el Leao, se siente mejor que Erling Haaland. Y a pesar de que tiene, y es bastante curioso, chicos, la misma altura y el mismo body type que el Leao se siente más ágil. ¿Por qué? Es el peso. Nada más por eso. Simplemente por el peso que tiene este mismo Henry, obviamente, en el tema del juego, se siente un poquito más ágil. Se siente como un delgadito y movimientos básicos como 180, cambios de una dirección a otra, las realiza de una manera increíble. Tienes la 5 de skills, que hace que el mismo Titi Henry sea una carta bastante divertida. Las elásticas, elásticas inversas, Mageddon, Mageddon, Spin. Top, chicos. Muy, muy, muy top. El ritmo es espectacular. Como dije, me gustó más que Haaland y que el mismo Rafael Leao en el espacio corto, ya que tiene una zancada increíble. Dentro del área se quita a muchísimos jugadores y definiendo de primeras lo hace fenomenal. Y si lo encuentras en el tema de carreras largas por un contragolpe, adelante. Mándalo un pelotazo. Le gana muy bien a los laterales meta porque incluso lo probé de extremo. No sé, Carvajal, Llorente, Roberto Carlos, Davis. Sí, llega a ganarles muy, pero que muy bien. Físicamente yo creo que es el peor de los tres. Y no es por nada, pero tiene una fuerza de 92 y tiene un balance de 95. A comparación de su última versión que era de 98, carecía un poquito de balance. La tenía esa versión, creo que de 90 y esos 5 puntos sí hacen la gran diferencia. No es un jugador que lo veas todo el tiempo en el piso, que se está cayendo, que lo tambalean, que le roban la misma posición por el hombro contra hombro. Para nada, chicos. Se siente muy, pero que muy fuerte. Es una pena que no tenga gran juego aéreo porque tienes un salto de 80. Sí me quedo con las otras dos cartas de Rafael y de Leao en ese tema del juego aéreo, chicos. Pero bueno, esto es el mismo Titi Henry, un delantero centro bastante técnico, un delantero centro que si tú estás buscando un jugador más técnico que Haaland y Leao, pues 100% me quedaría con él. En conclusión, chicos, la carta de Titi Henry es fantástica. Como se nota que ya estamos en las últimas semanas de FIFA 23. Es una carta, chicos, que en cualquier posición ofensiva lo va a hacer espectacular. Es una carta bastante completa. Si tú estás buscando un delantero centro para salir ahorita mismo de lo que es común, Erling Haaland, Rafael Leao, y estás buscando un delantero centro que sea más técnico y un poquito más agradable al momento de estarlo controlando con el joystick izquierdo, ahí Titi Henry lo va a hacer fenomenal. Lo vuelvo a repetir, lo dije muchas veces en el tema de la review, se siente un poquito mejor en el tema de la finalización simplemente porque tiene algo especial. Los iconos lo tienen, no me van a dejar mentir. Lo que son claramente Pelé, Eusebio, Ronaldinho, son especiales, su tiro. Es al punto que quiero llegar. ¿Lo quieres poner de extremo? Adelante. ¿Sentaría a Ronaldinho como el mejor extremo izquierdo porque incluso tiene esa misma posición alternativa de L? Para mí es que sí, es un jugador más rápido, es un jugador con mejor tiro, el pase ya no tanto como Diño y el regate nadie le va a superar a Diño. No podemos superar a Diño, es la magia. Físicamente me gustó un poquito más Titi Henry, pero nada, lo vuelvo a repetir chicos, disfruta del juego, son las últimas semanas, ya no te preocupes tanto de quién es el mejor, quién es el poder, tú las pruébalas y es muy fácil conseguirlas, no es como a inicios ni a mediados de FIFA 23, ahora disfruta del mismo juego y deja de preocuparte de quién es el mejor, que podría tener las cartas más meta, no, disfruta muchísimo de lo que queda estas últimas semanas. Pero bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy, espero te ha gustado los clips, mi manera de comentar y de ver al mismo Titi Henry, me ayudarías muchísimo dejando un like, un comentario, y suscribiéndote en la parte de abajo te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás, nos veremos en una siguiente review, se despide tu amigo MrUda y que te bendiga Dios hermano, chau.